Tierra, parro y fuego. Conocedor de su provincia, dueño de una nueva poesía y referente también de nuevas generaciones. Así es, bienvenida a la juventud, la juventud que apoya a lo nuestro, la juventud que es el folclore y que es nuestra esencia, señoras y señores. Le damos la bienvenida de esta forma, Fiesta Nacional de la Guitarra, aquí en este escenario estilo pampeano, Efraín Colombo. ¡Gracias! 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 Si yo me voy a levantar, me lavas ropas ajenas, cuando se me trabaja en mi vida más buena. La noche de tus cabellos se cubrirá con el cielo y arderá a mi ventrella en el negro de tu pelo. Mucha chica del camino, que haya rollo más tus sueños y dejando horas amargas, de las friegas y de los sueños. La bandera, la bandera, me cura todas mis venas, cambiando en menos todas las flores de primavera. Muy buenas noches, ojalá que pasemos un lindo rato. Muchísimas gracias, Dolores. Muchísimas gracias, Buenos Aires. Toma las manos arriba, que esta es la fiesta nacional de la guitarra ayer. Mi bandera, la bandera, me cura todas mis venas, cambiando en menos todas las flores de primavera. Mi bandera, la bandera, me cura todas mis venas, cambiando en menos todas las flores de primavera. Dolores, ¿tiene ganas de cantar? Sí, sí, sí. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira. ¿Ustedes? La ira, ira, ira. Che, dos cosas al mismo tiempo podemos hacerlo. Todas las manos arriba. Todas las manos arriba, qué lindo que se ve de acá. Todas las manos arriba, todas, todas, todas. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira. ¡Olores! La ira, ira, ira. Y dice, me acusan a mí ¿A vos te acusan? Pero yo no he sido ¿A vos? Me acusan a mí Dolores, andan distraídos No se me distraiga que si nos distraemos pasan muchas cosas, che Toma las manos arriba ¡Eso es! ¡Pero qué lindo que está! ¡Ese grito de festival de dolores, che! ¡Ese grito de festival de dolores, che! Y ya vine en mi salitre el dolor Sobre la canta del norte argentino Para el infiel es que caminando atrás Hay un esfuerzo de gritar por ti Voy a dejar una huella quizá Más que valga todo el sacrificio Las manos y ponen arriba Me acusan a mí Pero yo no he sido como dicen Me acusan a mí Te acusan, te acusan Andan distraídos, no se distraigan ¡Va! Me acusan a mí Me acusan allí Por eso me río Dale un poco de fresco A mi pueblo argentino ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La ira irará ¿Ustedes? La ira irará Como dicen Dicen Lagunitana en las aguas quietas Donde el cielo se mira tranquilo Que nos quede un poquito tu ejemplo A nosotros el pueblo argentino Tierra madre de América joven Que le das al mejor tu destino Dale al hombre que no te merece Su conciencia de buen argentino Rubia espiga de trigo Que baila Cuando el viento se abaca contigo Solo pido que el pan de tu entraña Se reparta entre el pueblo argentino Bien querido mi país, paisano Pero mira como yo lo dije Diciéndole que repartirte entre ella Y la madre tierra Recurando el país Como dicen Mira que lindo mi país Pómalo marito bien arriba ¡Sí! Mira que lindo mi país Troja molesto es el que tiene ahí La tierra sobre si la van con la mollo Yo te lo pienso Y me quedo aquí Como dicen Mira que lindo mi país Si usted no quiere como yo lo dije La manita arriba La tierra irá de aquí Vaya De aquí Vaya Eso es De aquí Vaya De aquí Vaya Por si la van con la mollo ¿Cómo dicen? 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 Vieron que lindo su país No se quede, no se quede, no se quede Canción nuevita Se llama Mentiras de Amor ¿Y qué me dices si esta vez El que se marcha soy yo? Ya te he currado de este amor Haciendo daño a mi corazón Muchas mentiras hablan de mí Que hoy me alejan de ti Yo ningún santo para tu amor Y tú la reina de esta canción Si ayer te di mi amor Y te marchaste al fin Mejor te voy de aquí Para vendar las heridas Y hoy te vas, te vas Y yo me voy mejor Porque no aguanto más Todas tus mentiras Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te voy, te voy Porque no aguanto más Tus mentiras de amor Y las palmas todas arriba Toda la juanito en arriba Se llama, se llama Es refugia, papá De la vuelta Solo tú puedes engañar Y yo aquí sentado Mejor me marcho por fin de aquí Te dejo aquí esperando Y son muchos años Y son muchos años de perdonar Poco lo que me has dado Encontrarás al que engañarás Escucha bien, te marcho Si ayer te di mi amor Y te marchaste al fin Mejor te voy de aquí Para vendar las heridas Y hoy te vas, te vas Y yo me voy, te voy Porque no aguanto más Todas tus mentiras Y hoy te vas, te vas, te vas Y yo me voy, te voy Porque no aguanto más Mi vida Esas mentiras Toma el champán o bien arriba ¡Dale! ¡Eso es! Cuando te fuiste Me dejaste Ay, tiradito en la vereda Y ahora soy yo Quien se marcha Y no fue la mierda Ay, tiradito en la vereda Ay, mi vida Como duelen Como duelen Tus mentiras Mi amor ¿Cómo les va? Buenas noches, Dolores Buenas noches, Dolores La verdad que nosotros Estamos muy emocionados Esta Es la primera vez Que quien les habla Y cada uno de nosotros Y este poncho Pisa en esta gran fiesta nacional Que tiene nuestro país El poncho santafesino Traído por primera vez Aquí a la fiesta nacional De la guitarra Nada más Ni nada menos Fuerte, fuerte el aplauso Ariel Pichu Jiménez El creador de este poncho Como lo dijo Claudio Juárez Y en este momento Pido permiso A la organización Pido permiso Y me gustaría Que ese silencio Que ustedes nos regalan Traiga ese alma Creadora de este festival Que por ahí contaban Que se iba Hacia algún lugar De este sitio A buscar una partitura Capaz que la leía Volvía a su casa La escribía Y tantas melodías Quedaron Para este estilo Pampeano Para nuestra patria Argentina Julio Minio Gracias Gracias don Abel Gracias por tanto Don Flaurí Este aplauso Es para usted Fuerte Fuerte los aplausos Santiago Luna Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Eso es Y con esa guitarra Vamos soñando canciones Una de ellas es La que le da nombre A mi último disco Y se titula Lo que soy Yo no valgo Lo que tengo Mi tesoro Es lo que soy No renuncio A lo que pienso Por dinero No señor Oigo a aquel Que se equivoca Y al que tiene La razón Si no encuentro Lo que busco No me quedo En la intención No es valiente El que se queda Ni hay cobarde El que se va Cada quien Tiene razones Del camino Que tomar Yo no he de sacar Ventajas Si mi amigo Ha de saber No traiciono Por la espalda Lo que soy Es lo que es Es lo que es Hijo del pino Sonrisa de esperanza Caricia Caricia que brota En la fe del amor Que no tardes En llegar a tu vida En llegar a tu vida La caricia Sin dolor Que escuchen Que escuchen Tu silencio Aquellos que buscan Olvidar La lágrima que brota De iluminar Que canta tu sonrisa Hijo de este rito Que canta el amor Del mundo Del mundo De la tivo Toma la mano Y tomira el pan Esa es Sube 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 Allá al fondo Allá al fondo Esa es Tribuna Esa es Tu alimento Aquí lo entra El agua Y tu angustia Por la corriente Niño, niña De nuestra patria Argentina Son tus huecos Entre el guapal Y barro Y es un grito La pura libertad Que canta tu sonrisa Como canta el río Niño de la espesura Del mundo Del ativo Que canta tu sonrisa Hijo de este río Que canta el amor Del mundo Del mundo Del mundo Y no Del mundo Del mundo Del mundo Del mundo A ver si me ayudan A cantar todos Somos hijos De la idea De Santa Fe ¿No? Le supimos cantar Al amor La tierra de Horacio La tierra de Ariel Tramires La tierra de Guastavino De La Sole De Ibotí De León La tierra de grandes poetas De Pedroni De Julio Viño De Don Orlando Veracruz Y de tantos poetas Que hicieron grande Nuestra aldea Y de mujeres como ella Que dulce encanto Mis recuerdos Mercedita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí La conocí Una tarde Pero viste Y así Resteró Morí Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se parechito Y muriendo fue Y amándola Con la voz Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que ha sufrido Porque le di Mi corazón Con la voz En ese San Buca Y no lo que ha sufrido ¡Aquí, queridos! ¡Oh, con aquel carácter en la campiña va a faltar! El eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo, transcurrido sin mercedil. La leyenda que malpita el vidrio salió y cantando. Y así nació, con ilusión. Pero no sé, se marchó y murió fuerte. Y así nació, con el amor, así llegué. Y así nació, con el amor, así llegué. No queda eso hoy, porque en mí... Mi corazón... Fuertes los aplausos. Rodrigo González, fuerte, 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 fuerte. Santiago Lucero en el bajo. Fuertes los aplausos para él también. Me gusta este ambiente para hacer una canción. Perdón ahí a la gente de luces y pantalla. Invertí el orden de unas canciones. Ahora vamos a hacer una obra que se llama Mi Regreso. Y creo que el ambiente da para hablar de esos valores que se llevan en la mochila cuando uno parte de su casa, cuando se va lejos. Y hoy es la noche de uno de esos artistas que supo llevar su pago al hombro por diferentes lugares del mundo. De dos de ellos. Porque tanto el señor Néstor Garnica, fuerte el aplauso para él y para el señor Ramiro de nuevo. Son artistas a los cuales uno se inspira para el nuevo camino. Y esta canción la hice pensando no solo en mi hija y en mi abuela, en mi abuelo, en mi vieja, en mi viejo. En los valores que están en casa. Porque no está tan lejos la vida. Está en tu barrio. Ahí cerquita. Ahí nomás. Ahí a la vuelta. Llegando a Dolores Y me abrazan sentimientos Qué linda esa linterna ya De saber que aquí me espera Una eterna primavera Que despierta sueños nuevos Me gustan los celulares arriba, me gustan Cada instante compartido Eso es Son chispitas de este fuego Eso es, anímense Que se enciende con amigos, qué lindo Y perdura eternamente Y va temblando mi regreso Todos los celulares arriba dan eso Eso es Eso de andar caminos De cantar cosas sencillas Desde el eco de mi pueblo Su, 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 su Cosa En mi guitarra nace el sol Que va besando Su huella misma en el cerendero Todos los celulares arriba Es un lugar querido Muchas gracias La trágica esperanza En los sueños del sol Eso es Ahí está yo a mí Se llevo pormigo Cada instante compartido Son chispitas de ese fuego Que se enciende con amigos Y perdura eternamente Y va temblando mi regreso Voy llegando a mi pago Me detengo en el tiempo Soy castor de mar y cielo El castor es mi destino Santa Persino me acento Estos cantan caminos Criando las cosas sencillas Es el lleno de mi muerto Por sentirme sin nada Es el sol que va de caso Voy a llamar en el centro El cantar cosas sencillas Es el eco de mi pueblo Soy la chispas de un amor Y emprendido en mi canta Argentino Mi acento No solo ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo suena eso, papá? ¡Eso! Che, cuanta la botella... Vamos a pegar un sapucayo ordenadamente, ¿no? Primero eso, después ustedes, y después que salgan lo que ven. ¡Está! ¡Sapucayo ordenadamente! ¡Aquí está! Le sobraba aire a ese. El último, el último, no más. ¡Métele, Maxi, que se vienen los chamabés! ¡Sapucayo ordenadamente! ¡Vámonos, vámonos, muchachos, que se armó la bailar! ¡Mierda, hermano! ¡Ponja las manos de los jardines, señores! ¡Aile, ven, se echó a ver! Permiso, permiso, permiso chamabés, hermano Arte. Y a pesar de a mi todo, desde adentro, soy Santa Fe. Soy santa fe, orgullosa de mi canto. Soy mi parácter también con los propios acentos, el chamamé, el chamamé se prendió en aquellas comarcas, hace tanto aunque ni recuerdo, pero lo cultivamos como el nuestro, Santa Fe, Santa Fe, Rino y Ponte, van a ver que haciendo los úteros vieron, desde el froncudo árbol, nació este sentir y un engaño. ¡Viste! ¡Fuertes, fuertes, fuertes, fuertes! ¡Aplausos, señores y señores! ¡No se me queden, reinas! ¡Toma las manos arriba, Che! ¡Esta es tu la fiesta! ¡Campuca y dolores! ¡Eso es! ¡Que siga, que siga, que siga los chamamés, muchachos! ¡Eso es! Si tú supieras cuánto te extraño, y si aquí amas tú que al dejar, yo voy sintiendo esta plena en el alma, que me hable el pecho y no entiendes con certeza. ¡Eso es! 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 Y cantando moriré ¡Tan a puta y todo el cariño! ¡Eso es! ¡Para volver a un alto pedido! ¡Todo el mundo de pie! ¡Eso es! ¡Todo el mundo de pie! ¡Eso es! ¡Tengo amigos lechos fuertes! ¡Tengo una buenita dulce con vos! ¡Caigo planta en el capillo! ¡Monto flete que es un rayo! ¡Preparado al lado libre! ¡Para correr y pa' ganar! ¡La presencia no me falta! ¡No preciso de fallecer! ¡Para hacerme bien amar! ¡Como dice ese apatito! ¡La saben por mí! ¡Con mi pan! ¡Y con mi una igualdichada que solo le falta hablar! ¡Dolores! ¡Y banque! 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 para ganarse a ese público por primera vez en Provincia de Buenos Aires, a quien Dolores se llama Efraín Colombo, y ha venido a traer toda su magia junto a sus pobres músicos de banda que lo acompañan en este bonito camino. Por favor, cuánta entrega, cuánta pila, como decimos en el escenario, no te vamos a dejar ir así nomás, me vamos a pedir otra, pero primero vamos a hacer entrega del reconocimiento, la generosidad de un artista que valora también a sus músicos. Vamos a invitar a Inés Barragán por aquí para el escenario también, para que haga entrega de Efraín, te invitamos a que hagas un paso al frente y recibas este recordatorio, Inés Barragán, Secretaria de Turismo, haciéndole entrega a este tremendo artista que tenemos en la Fiesta Nacional de la Guitarra. ¿Y quieren una más? Bueno, que se sienta entonces. ¿Y por qué no hacerlo con un safucay, te parece? A ver, le pedimos una más a la cuenta del 3, pero que sea con un safucay, que él lo va a recibir más bonito que un aplauso. 3. ¿Y qué pasó con el safucay? Era 1, 2. 1, 2. Ahí vamos, ¿eh? Por ahí va. Es lo que tengo para... Fuerte el aplauso para Claudio, fuerte el aplauso para la señorita. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Luciano. Te quiero. Gracias, gracias de corazón. La fiesta de la guitarra la llevaré por siempre en mi alma, porque soy cantor argentino de la cuna de mi guitarra. ¡Sí, señor! ¡Safucay, señoras y señores, que nos aboché! Todas las manos arriba. ¡Sí, señoras y señores! Al deseo de la luna, dibujar a la luna, como dice, cantaba. Mi madre ya está pendiente. Pasar la vida cantando y en mi verso vos y dejando palmiar, que van los banales. Todas las manos arriba, señoras y señores, que nos aboché! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Ojalá se volvamos con todas las manos arriba, señoras y señores! ¡Eso es! Ya, señores, escuché con destineras, con dulceros de verdadera al amor, El amor de una mujer, con el sol de cada noche. Mi recuerdo más sincero, a vos expresar, te quiero hasta que te vuelvas a ver. Mientras viva, me llevaré con un recuerdo querido, Porque en el chaco ha sido donde pase mi... ¡Chau, chau! ¡Zapuca y Dolores, queridos! ¡Zapuca y Dolores, queridos! ¡Zapuca y Dolores, queridos!